Animación de eventos sociales, sorteos navideños, promociones de colegios, matrimonios, 15 años y mucho más. Además, lindas anfitrionas para tu evento, sonido, luces, el locutor de la tele y la radio, Gato Animador. Sí, Gato Animador. Contratos, GatoAnimador.com. Sí, anótalo bien, GatoAnimador.com. Gato, opa. Mira, con todo mi ropa que estoy en mi balanza. Mira, ahí está mi amiga. Amiga, mira, acá vamos, ¿no? Voltece, voltece. Ahí está. Tengo mis amigas. ¿Tu nombre cuál es? Anelite, ¿no? Tengo mis amigas. Estamos jugando aquí al reto Damero. Es muy fácil. Estamos acá en Damero, Gamarra Plaza. Gamarra está que flota de gente. Así que ya lo saben. Tengo el locutor de animador regalando prendas a montones, completamente gratis. Ven a Damero, Gamarra Plaza.